hola faranduleros y faranduleras cómo están muy buenos días excelente sábado espero que estés descansando que le estés pasando genial si te tocó trabajar que te traten súper bien pues bueno el día de hoy tenemos información como siempre del entretenimiento recuerda que este es un noticiero de información del espectáculo y vamos con marta susana esta conductora que muchos ubican en eeuu y en méxico por un talk show justamente con su nombre tipo cristina zaralequi tipo rocío sánchez azuara pero resulta que regresa a la televisión mexicana y lo hará a través del canal de multimedios televisión han anunciado con este póster que estamos viendo faltan cinco días para el gran inicio de todo por el parto con ernesto chabana ingrid leija alex barra los tenel gabacho y marta susana divertidas dinámicas que realizan nuestros participantes y mucha diversión vía canal 6 canal 6 es el canal de multimedios y pues ahí regresa marta susana como ven la acabábamos de ver en un programa en ese en serio en una entrevista con horacio villalobos y ahora regresa marta susana a la televisión a través de multimedios televisión y bueno en información de personajes de internet de gerudito y guavir quienes son dos youtubers e influencers muy conocidos en esta plataforma guavir es uno de los youtubers que fueron iniciadores de esta plataforma de los que hicieron que esta plataforma empezará a tener como popularidad resulta que ellos que sostenían una relación sentimental pues han roto su relación y decidieron compartir por supuesto parte de la información a través de las redes sociales porque muchos de los que los siguen por supuesto se preguntaban qué sucedía con ellos y esto fue lo que publicó gerudito dice hola a todos hace unas semanas gabriel y yo es decir guavir decidimos separarnos después de varias pláticas y conversaciones y algo me enorgullece es el siempre haber mantenido esta relación privada desde un inicio por lo que les pido respete nuestra privacidad durante estos momentos gabriel es un gran hombre al que nunca dejaré de amar tener mi vida y atesoro cada momento que vivimos juntos ambos estamos tranquilos con una nueva etapa y personalmente siempre buscaré lo mejor para él y le deseo mucho éxito en todas sus nuevas aventuras les agradezco mucho su apoyo y seguiré día con día trabajando por llevarle sonrisas y buena vibra les mando muchos abrazos gerardo carrillo mejor conocido como gerudito fue lo que publicó a través de las redes sociales ana kurnikova está embarazada sí y hay esas imágenes que están empezando a circular y es que salieron a la luz estas fotografías de la ex tenista a borde a bordo de un yate junto a su pareja el cantante enrique iglesias hace unos días circuló esta noticia en las playas de miami en eeuu y ahí están las imágenes hablando de rumores a través de plataformas digitales ha corrido este rumor de que venga la alegría terminará en el mes de marzo como un concepto es decir va a cambiar el nombre van a cambiar algunas cosas según lo que se comenta venga la alegría es uno de los programas que más ha durado en la programación de televisión azteca y realmente ha pasado por diversas etapas desde muy buenas muy malas y regulares en este caso según lo que se comenta se debe a que le van a cambiar el nombre que ahora se llamaría cada mañana es decir como ese programa que existió años atrás y que conducía omar fierro se acuerdan ustedes bueno ahora venga la alegría cambiaría también su concepto en los últimos meses han sufrido de muchos cambios hay que recordar fusionaron todo un show con venga la alegría fusionaron esos dos programas y convirtieron uno solo y convirtieron un solo departamento de espectáculos etcétera a mí lo que me parece y lo he venido comentando me parece un exceso de conductores en pantalla o sea creo que son demasiados y que no termina uno de conocerlos y de encariñarse porque sus apariciones son muy pequeñas pese a que son muchas horas de transmisión creo que podría ser distinto creo que también les hace falta un contenido más de programa de revista me parece que se ha concentrado mucho en el concurso muy en el jiji jijo jojo y realmente un programa en la mañana que les atraiga a las amas de casa tiene que ver con un contenido tiene que ver con casos de enfermedades con casos de abogados con espectáculos y no tanto creo yo que con el concurso y el pastelazo que siendo honesto como televidente no participas no te involucras es decir no te emocionas con lo que estás viendo y cuando te están dando contenido pues tú ya de repente puedes llegar a lo mejor a una cena y le dices a tu mamá tu tía tu amiga le hizo y fíjate que me enteré que tal enfermedad pasa esto pero no sé qué y dónde lo viste pues en venga la alegría pues sí esa sería la diferencia en cambio no vas a llegar a decirle fíjate que vi un concurso de pastelazo donde se dijeron grosería si me entienden o sea creo que más por allá va más el asunto por por un programa de revista que hace falta en la televisión un programa de revista digno 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 a mí no me gusta por ejemplo el programa hoy no me gusta me parece que que también se convirtió un poco en un circo que también le falta contenido pero fíjense aún así pues tiene un poquito más de contenido que el de que el de venga la alegría creo que venga la alegría falla en muchos sentidos y creo que sería interesante más allá de cambiarle el nombre se tienen que concentrar en que este programa es un programa de revista con toda la palabra en mayúscula espero algún día lo entiendan hasta aquí la información del espectáculo gracias por suscribirse gracias por estar conmigo en este noticiero de información artística nos vemos el día de mañana y muchas gracias gracias